Si veas a Messi ahora mismo, ¿qué dirías a él? ¿Qué tal? No hablas español, ¿no? No hablas inglés. Argentina. 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 Sí, sé, sé. Sé, sé. Es como él, ¿eh? Sí. Sí, nada más verle, sí que se parece, sí. En un momento, es como él. Ellos no hablan español, no... Pero sí, sí, increíble. Gracias, Jimmy. ¿No? Sí. 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 Sí.